Y esta ciudad necesita un equipo de Primera División. ¿De corazón crees que esta directiva y este equipo echen raíces? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que son gente buena, los dos dueños con los que yo tuve trato son gente muy buena y que merecen que les siga yendo bien, porque les ha ido bien. No es fácil subir un equipo a Primera División, no fue nada fácil subirlo. Fue un suertazo yo creo, ¿no? No, 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 fue mucho trabajo. ¿Tienen idea de fútbol? Es gente que tiene idea de cómo hacer negocio y de cómo hacer grupos humanos. De cómo hacer negocio me queda clarísimo. Y de cómo hacer grupos humanos, porque si te das cuenta, en esa época Héctor Medrano estaba en la cuerda floja y se hizo un análisis del por qué estaban saliendo las cosas mal y no era un problema deportivo, era un problema económico. Se solventó, se alcanzó a medio arreglar el asunto hacia dentro del equipo, del interior del equipo, se rescató al grupo humano y después le hicieron válida la compra a muchos jugadores, muchísimos. Ellos les prometieron que su vida se compraban las cartas de los jugadores y las compraron. Yo creo que eso te da la pauta para pensar que es gente buena y que, pues, el fútbol es así. Hay equipos que una temporada son campeones, otras no suman ni siete puntos. Ve al Atlas esta temporada, hombre por hombre, debe llevar más puntos que el Querétaro, ¿no? Y está muerto. Cinco puntos, sí. Está muerto y no se ve por dónde mejore. Entonces, yo creo que en cuanto a términos de realidad deportiva, el equipo ha sido exitoso y la gestión al frente del equipo, de ellos, ha sido muy valiente y también exitosa. También ahí tiene mucho que ver Ulises, que es un buen presidente. Saludos, saludos, Prezi. Es un buen presidente, tiene muchos conectes a nivel federativo y hubo cosas complicadas que él supo en su momento solventar también. Perfecto. Bueno, la opinión de Marcos López sobre los ganos blancos. Vamos al corte y volveremos con más en dos minutos. Vamos por el triunfo y la gloria en esta tierra de campeones. Lo mejor del mundo en la Copa Bicentenario de Taekwondo 2010. ¡Chero! ¡Chero! España, Chile, Corea y México. Este 16 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Chero! ¡Chero! CONAVE Federación Mexicana de Taekwondo Querétaro. Cerca de todos. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Porque me gusta que nuestro Estado está siempre limpio. Porque aquí siempre encuentro gente honesta. Porque somos gente amable. Porque tenemos muchas razones más. Todos los que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de Querétaro. En Querétaro empezó México. Volvemos aquí en Pelotas con Marcos López. Y recordarles que Balvanera CIH Fútbol Club te invitan a participar dentro del torneo de Cuarta División Nacional a través de Pelotas. Compález, los encuentros de locales son los sábados a las 12 en el Club Balvanera. Hay que seguirlos en Facebook. Su Facebook es Balvanera CIH. Aquí aparece abajo. Y hay que empezar con los bien jovencitos. Como platicábamos, Marcos. Hay que... Se ve muy triado, pero hay que sembrarle. Sembrarle a la cosa. ¿Cómo era aquel Necaxa en el que jugabas? ¿Era maravilloso, no? Maravilloso. Sí, fue un equipo espectacular en cuanto a gente, en cuanto a nombres y en cuanto al ambiente que teníamos dentro del equipo. Me tocó llegar a un grupo de gente muy experimentado. Ya habían ganado todo. Aguinaga. O sea, Aguinaga, Vilches, El Ratón Zárate, Sergio Vázquez, Adolfo, Nico. También llegó después Nico. Estaban en Cruz Azul en aquel momento. Este, Nacho Ambrís. Un mundo de gente que hicieron un equipo de... De época. De época, ¿eh? Y que nos tocó la fortuna de integrarlo en algunos momentos. Almaguer. Este, mucha gente... El Picas Becerril. El Piquitas Becerril. Todo en institución. Qué miedo. Sí, qué miedo, qué miedo. Le sacaba punta a sus tachones. ¿Qué proponer en el deporte? O sea, ¿cómo nos puede ir bien? Tenemos medallistas olímpicos que se cuentan con los dedos de la mano. Los Paralímpicos nadie les hace caso. Hace falta... ¿Qué hacemos? Hace falta proponer. ¿Qué proponen? ¿Qué se te ocurriría? Mira, yo creo que... En primera, cambiarnos el chip. Todos los mexicanos. No esperar a que el gobierno nos resuelva las cosas. Hay que ser propositivo. ¿Sí? Hay que armar un club vecinal, un equipito. Y entonces, sí, ir y pedir algo. No nada más que te den por dar. El gobierno no va a resolver todo. Ni tiene por qué hacerlo. No, no tiene dinero. No tiene dinero. Y lo que sí nos falta, aún para ser más competitivos. Primero, que más gente haga deporte. Somos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. En primer lugar. En segundo lugar, pues apostarle más a que el gasto social ya sea un programa no de ocurrencia trianual o sexenal, sino que sea un eje de lo que le hace falta al país. Al país, si tú te das cuenta, estamos con mucha gente que se dedica a delinquir, que se dedica a robar, porque no tiene otra cosa que hacer. Si tienes espacios públicos suficientes, dignos, bien iluminados, y hay una política social en la cual le invierta el gobierno dinero a esta actividad, créeme que los niveles, primero, de inseguridad van a bajar. Los de salud van a subir, va a haber menos enfermedades estacionarias y vamos a tener mejor gente. Yo es el problema que detecto, que siento, que palpo, pese a que en nuestro municipio, en nuestro estado, se le está impulsando mucho a esta práctica del deporte. Tuviste tú, Marcos, la oportunidad, porque lo sé, todo el mundo lo sabe, saliste del TEC de Monterrey, para estar en el TEC de Monterrey ya tenías primaria, secundaria, preparatoria y estabas en la carrera o estabas en prepa en el TEC? No, en la carrera. En la carrera. Tuviste la oportunidad y la suerte de tener y de llegar al fútbol profesional una carrera y una educación. ¿Hace diferencia con los que no, que creo que son los más? Yo creo que no, porque también me ha tocado conocer a gente muy valiosa, que no tiene una preparación formal y que tiene muy buenas ideas y mucho ánimo de trabajar. Es un problema, como te digo, de propuesta, de actitud, de echar para adelante. Hay cosas que se pueden arreglar con mucho trabajo y con mucha imaginación. Prueba de ello es cómo hemos podido arreglar los espacios municipales con el presupuesto más bajo que ha habido en los últimos 12 años, no porque el alcalde haya querido, sino porque no nos quedó de otra, es la realidad. Y con base a patrocinios y ayudas hemos podido arreglarlas y recursos de origen federal. Siempre de una crisis salen cosas buenas y hace que te actives. Vimos dónde había dinero, cómo podíamos conseguirlo y lo hemos conseguido para arreglarlo. Entonces, yo creo que es muy fácil ponernos en un sillón a pensar que está mal y criticar. Lo difícil es pararnos y empezar a formar parte de algún movimiento. Por ejemplo, la gente que ya está corriendo, cada vez hay más gente corriendo. Cada vez ves más gente en la calle trotando, te pones unos zapatos, sales, corres y estás cambiando primero tu vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente bajas de peso, te sientes mejor, tienes un mejor rendimiento en tu trabajo, en tu familia. Vas a tener más salud. Yo creo que eso hace que eso contagia. Por ejemplo, un grupo de amigos, si mi amigo baja de peso, yo también le entro. ¿Qué estás diciendo? Y así vamos, y vamos, y vamos. Y eso nos hace una población más participativa que se involucre con los programas que el gobierno tiene, porque hay muchos programas de gobierno que estamos... ¿Funcionan? Sí, algunos sí, algunos sí, algunos sí. Hay otros que son, te lo voy a decir de que estoy adentro, son ocurrencias y esas ocurrencias no nos llevan a ningún lado, pero hay programas muy interesantes. ¿En la política o en las canchas? ¿Dónde te late más? En las canchas totalmente. Vamos al cuarto martes, ¿te parece? Volvemos aquí en el país. Vamos por el triunfo y la gloria en esta tierra de campeones. Lo mejor del mundo en la Copa Bicentenario de Taekwondo 2010. España, Chile, Corea y México, este 16 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Zombie! ¡Sí! CONAVE Federación Mexicana de Taekwondo Querétaro, cerca de todos. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Todo con medidas. ¡Garabas de todos de América! ¡Garabas de todos de América! ¡Garabas de todos de América! ¡Garabas de siempre! ¡Garabas de siempre! ¡Garabas de América! ¡Corona! ¡La pasión manda! Tras las afectaciones que dejaron las lluvias a nuestros hermanos de San Juan del Río, sociedad y gobierno han sumado esfuerzos para la reparación de las viviendas afectadas, entrega de despensas, trabajos de reconstrucción y rehabilitación de vialidades, la construcción de dos clínicas y el Hospital General que dará inicio en los próximos días. Nuestro compromiso hoy es con San Juan del Río. Querétaro, cerca de todos. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Balvanera CIH Fútbol Club los invita a participar dentro del torneo de Cuarta División Nacional a través de, en pelotas, los partidos de locales son los sábados 12 del mediodía en el Club Balvanera. De esto le vamos a estar dando más detalles y más información. Los puedes seguir a través de Facebook, vía Facebook en Balvanera CIH, así se llaman, así los encuentro en Facebook y también aparece aquí abajo de sus pantallas. Mi querido Marcos, ¿cómo combatir la corrupción del deporte? Porque hay, como en todos lados. Pues detectándola, detectándola. Este, y ahorita que nos ha tocado estar en este puesto, no permitiéndola. Sí, hemos tenido que tomar dos o tres decisiones difíciles. Gente que amenaza, que charolea. Y bueno, al final se ha tomado la determinación y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Eso es bravo, ¿cuándo hay que tenerles miedo, no? Pues nunca sabes, ¿eh? Porque es gente que vive del deporte. No del deporte, sino de las ayudas que el deporte municipal y estatal dan. De sangrar. Sí, si llaman negocios personales, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y tocas un bolsillo, una forma de vida, pues, te salta, ¿no? La liebre. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Detectándola y sí buscando mecanismos para que el apoyo llegue a la gente que sí lo necesita, ¿no? ¿Qué hubieras quitado de tu vida como futbolista profesional? ¿Qué hubiera quitado? Quizá algunos excesos que tuve como joven. ¿Eres bien portado en términos generales, no? Sí, pues sí, era bien portado, pero a todos nos gusta un poquito el relajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí sí, me encanta. Entonces, este, quizá eso. Esa etapa de mi vida que si me hubiera dedicado... Siempre tiene algo que quitar, ¿no? Y si te hubieras dedicado un poquito más, ¿qué hubiera sido de...? Sería lo único, ¿eh? Que lo hubiera. Lo demás... ¿Y le hubieras puesto algo? ¿Le hubiera gustado tener algo que no tuviste? ¿Zurda, por ejemplo? ¿Qué tal la selección? No tuve preparación. Yo realmente no tuve una formación. Yo me fui haciendo en las canchas, así, sin ninguna preparación formal, ¿no? Como la que tienen los chavos hoy día, ¿no? Pues no, porque estás aquí, pero te hiciste muy bien hecho. Llegaste a la selección nacional. Lo primero que se te venga a la mente, Marcos, con estas palabras que te voy a decir. Municipio. Orden. Dios. Uno. Gallos blancos. Corazón. Tu santo preferido. Ninguno. Tecos. Casa. Necaxa. Casa grande. Puebla. Camote. América. América grandeza. Cruz azul. Firmeza. Selección nacional. Ilusión. Vox. Golpes. Algún mensaje que tengas para toda la gente, ya sea como futbolista, como encargado del deporte municipal. Algo que les quieras tú decir aquí en las cámaras de pelotas. Pues que hagan deporte, que se acerquen a las unidades deportivas del municipio, que hagan uso de las instalaciones. Son para todos nosotros y para toda la familia. Tenemos actividades desde niños hasta abuelitos. Perdón, rapidísimo, y sé que es medio complicado la respuesta. ¿A dónde pueden ir? José Fortís de Domínguez, Cerrito Colorado, Santa Rosa, Parque Ara, el Holland. Tenemos 11 espacios y vamos a tener cuatro más muy grandes. ¿Un adelantito de eso o no más? Sí, con gusto. Van a hacer cuatro obras que van a tener albercas, gimnasios, una cancha de béisbol sintética, un espacio, un gimnasio municipal para práctica de gimnasio olímpica. En espacios que de verdad necesitan un servicio social porque tienen altos índices de drogadicción y delincuencia, sobre todo juvenil. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí en Pelotas. Para servirte de mi pali. Igualmente. Y vayan con el Chino Morales a Balvanera. Con el Chino Morales allá a Balvanera. ¿Cuándo podemos ir allá? ¿Cuándo entrenan? Lunes, miércoles y viernes. ¿Lunes, miércoles y viernes? A las cinco y media. ¿Lunes, miércoles y viernes a las cinco y media? ¿De qué edad? ¿Qué edad? De la edad que sea, 15 años. Perfecto, o sea, no mayores de 15 años. Muy buen entrenador del Chino. Bueno, del Chino, ¿no? Muy buen entrenador. Muy estricto y le ayuda a la formación a todos los chavos. Sí, que sí. A veces. Sí. Saludos, Chino. Marcos, muchísimas gracias. Para servirte, pali. Igualmente. Nos vemos el próximo domingo, 9.30 de la mañana, aquí en Pelotas. Muy buenos días.